Estamos aquí en otra partidita de XDEFIAN y vamos para allá. Este es un mapa nuevo. Este no lo había jugado yo en la anterior beta. Y este mapa es de Ghost Recon Phantoms, creo. Vamos para allá. Vamos a ponerlo a Ghost Recon, evidentemente. El escudo de relámpago, sinceramente, no entiendo el sentido. Ghost Recon Phantoms, creo que fue un jugador online, que estaba en Steam, puede ser solo, o en PC o algo así. Y que luego cancelaron, no sé por qué. Hombre, si te doy, la verdad es que sería increíble. Me he puesto el escudo, si es que... El escudo es un poco... Madre mía, que partida más horrible he empezado, eh. Vamos a remontar esto, por favor. Mucho chato, tío. Mucho chato, tío. Zona de captura disputada. Objetivo eliminado. ¿Ah, eh? Los fantasmas nunca se rinden. Me dan escalofríos. Me dan escalofríos. Me dan escalofríos. Así, por esta zona es horrible, eh. Lo he escuchado, tío. Lo he escuchado, por eso me he girado, tío. No me gusta mucho el mapa, eh. O sea... Para multijugador, eh. Los enemigos tienen todas las zonas. Pero, tío. Pero, ¿qué? Avanzamos hacia la zona B. La tenemos. Además tiene esta gente que me ha matado un tiro. Enedigos en la zona B. Cargatelos. Equipo capturando la zona A. Zona asegurada. Recargando. Que como aquí se escuchan muy bien los pasos. O sea... Saben cuándo te vienen en todo momento, macho. Y si lo tienes a tope. Aunque yo no lo tengo a tope. Joder, tío. Vienen todos por esto, tío. Vale. Bueno. Si vienen todos por ahí. Una gran aguita ahí de... ¡Activando! El enemigo está asaltando la zona A. Avanzamos hacia la zona B. ¡Hostias! Me cae. Acaban de matar a Antonio López. Están por la izquierda. ¿Por la izquierda? Me pido por detrás. ¡Hostia! ¡Mantenla! ¡Me dan escalocona comprometida! ¡Uff! Esa granada. ¡Ah! ¡Grabla muerta! ¡Uff! ¡Todo vienen por el mismo, macho! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡Cómo se lo ha llevado, eh! Estamos asegurando la zona B está siendo asaltada. ¡Te vas devuelto! ¡Estamos perdiendo! ¡Incursión enemiga en la C! ¡Mucho pase! ¡El equipo avanza hacia la C! ¡Si me pongo a tomar esto ahora! ¡La tenemos! ¡Tío! ¡Lo estoy viendo! Vale, estamos remontando. ¡Vamos a por la B! ¿Están tomando? ¿Aquí hay alguien? ¡Objetivos en la zona A! ¡Uh! ¡Eh! ¡Informa de situación! ¡El enemigo controla todas las zonas! ¡Ataca! ¡La zona B está siendo asaltada! ¡Efectivo! Estoy haciendo cositas, eh. Estoy haciendo cositas. Me van a venir por aquí, tal vez. Aquí sí. Estoy viendo venir. ¡Eh! O sea, hay que estar... En este juego hay que estar con la mira. Todo el rato. La ultra está lista. Zona asegurada. ¡No! Dime que no tira la habilidad. Vale, vale. Y consérvalas. Vamos a por la B. Ah, que B está aquí abajo. Ahora me entero. Sí, se va a ganar. ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Zona comprometida! ¡Me dan escalofríos! ¡Los fantasmas nunca se rinden! La habilidad esta es un poco... ¡Estamos asegurándola! ¿Quién me ha venido por ahí? Estamos tomando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Zona asegurada! ¡El enemigo está tomando la fe! ¡Recargando municiones! Continuamos. Estarán viniendo por aquí, ¿verdad? ¡Zona disputada! ¡La zona B está siendo asaltada! ¡Te veo concentrado, fantasma! ¡Mantente así! Ahora están tomando... ¡Están cargando! Están abajo, ¿verdad? ¡Tío! ¡Te disparo yo antes! ¡No creo que lo celebremos en el bar después de esto! ¡Hay que tomar, ¿eh? ¡Hay que tomar! ¡Están cargando municiones! ¡El equipo avanza hacia la B! ¡Vale! ¡Están tomando la zona A! ¡Es oficial! ¡Estás en racha! ¡Los fantasmas nunca se rinden! ¡Uf! ¡Tiene la habilidad última! Los enemigos tienen todas las zonas Dadle duro Zona asegurada Que te he visto compañero Mal resultado Otra derrota tío Es increíble Ganar en este con Es imposible macho No sé cuántas me he hecho la verdad Mejor resultado Puntos Jugando como fantasma Marcador Y queda el último macho De mi equipo Hostia Éramos dos menos O se han ido Si no se entiende muchas cosas Pues nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Nada más Adiós